Para nadie es un secreto que el Hospital Belén de Trujillo continúa agudizando debido a la falta de equipamiento, infraestructura y personal. En una reunión en la que participó el gerente general del gobierno regional Eduardo Azabache, el director de este nosocomio informó que cuatro profesionales de salud de su hospital contrajeron tuberculosis debido al hacinamiento de pacientes. Así es, desgraciadamente debo mencionar que cuatro de nuestros profesionales médicos han contraído tuberculosis en el trabajo, en el trabajo. Y eso es responsabilidad en realidad del Ministerio de Salud porque tenemos un hacinamiento muy grande dentro del hospital. En tanto, también habló sobre las deficiencias del área de neonatología debido a la falta de equipos. Tenemos en este momento de niños recién nacidos con problemas, 40 niños en un solo ambiente, bebés recién nacidos con problemas respiratorios, cardíacos, abdominales, etcétera, que requieren a gritos un crecimiento y un apoyo enorme de esta unidad. Frente a esta problemática, el gerente general del gobierno regional Eduardo Azabache reiteró su compromiso en revertir esta situación. Pero hay una fórmula para poder conseguirlo vía los recursos del CIS y también alguna gestión que pueda hacer el gobernador ante el sector. Por lo tanto, yo creo que el regional, el IREN y el Belén nos están mostrando la forma cómo cambiar estos años de atraso en el sector salud, que es invertir, invertir e invertir. Es gestión, es inversión. La única forma de ser coherente es con el discurso de querer impulsar la salud y realmente hacerlo, es invertir o destinar más recursos para la salud. Y eso es lo que el gobernador Yempem va a hacer. Pero a pesar de las deficiencias, el Hospital Belén cuenta desde ahora con equipamiento de punta para cinco quirófanos, valorizado en más de seis millones de soles. Sí, fácil, fácil. ¿Todo es nuevo? Todo es nuevo. ¿Esto para cuántos años? Este es para una sola sala, pero tenemos las otras. Vamos a ir a seguir.